Va a correr el atador, la primera emoción del basto con el cibera, hay lo tenés, haciéndolo enojar a la tostada, va castigando el hombre, es linda, lo llevó pa'l cogote, lo maletió, sigue perdido el calzano, y es tiempo de jineteada, y regalame el aplauso para el Cristian Pereira. De este viejo jinete también, arrancó el palo dos, ahí entró a buscar a los corcobos, se entró a enojar el malacara, es campeón el hombre, es linda, se entró a pampar, no quiere dar juego, búscala en la orilla del escenario, se entró ahí, se queda en el tiempo de jineteada, para el herida rival. Se va, el Martín Segovia arrancó en el oscuro, se entró a plantar el reservado, va castigándome los chocos por la cabeza, regalame el aplauso para el Martín Segovia. Lo va a levantar los piguelos cortos, lo buscó por la panza, se entró a levantar el tostado, va castigando, se queda ahí nomás quietito, pero el hombre lo va castigando, se enoja el tostado, se va levantando cada vez más, va buscando la alambrada, y tiene el tiempo de jineteada, y aplaudido al Martín Segovia. Estos que es el basto con el cimera, donde ya vimos las primeras explosiones, arrancó el Juli, entra a buscar el campo, va castigando, me los lleva para adelante, me los carga de vuelta, se le entra pampala reservada, pero el hombre lo busca por la paleta, y ahí lo tenés castigando, y es tiempo de jineteada, para el Julio. Tiene ese gatiado, ahí está el rancor de Dario Monzón, entra a buscarle los corcos, se entra enoja el gatiado, vamos que es linda, ahí está, no le aflojes, buscándolo por la paleta, y tiene tiempo de jineteada, para el Dario Monzón. Ahí se sentó el jurado, que me... Ahí está, el Oscarcito Godoy, entró a buscarle, el paisano este que viene del suelo de Conegualchú, se entró a lo jara el Colorado, va castigando, se queda en el borde de la alambrada, ahí lo tiene buscando las paletas, y es tiempo de jineteada, para el Oscarcito Godoy. Y el reservado de Conegualchú, mirá que linda la topada, vámonos me lo acoge, hermano, va corcoviando bien elegante la jineteada, le pegó una periagüeta, le aguantó, le va arrancando los corcobos con las espuelas, y le ganó nomás. Lo va, lo va a atracar con las espuelas, che, ay que loco el reservado, me lo echó para adelante, lo dejó en el camino. El bastón con el cimera, se va al de los pagos de Paraná, arrancó el Carlito, esto que es la marca del astillo Grisbert, ahí está, buscándolo por las paletas, se fue para el palo 2, va castigando el Carlito, se echa a cortar el reservado, y es tiempo, tiempo de jineteada, para el Carlos Monzol. Y ahí está, arrancó otro tostado que se entró a levantar, buscándole la esquina, entró a costear el alambrado, se queda en el lugar, apapó, pero va castigando el marianito, ¿sabe? Ahí está, se pegó la media vuelta, loco la piola, tiempo de jineteada, y fuerte el aplauso para el mariano con el... Estanilado Rodríguez, salió, ahí lo tenés, al paisano Jómez, se entró al suelo la remetada, le salió arriba, ahí está, es linda la topada, no le abroje, la camperió el hombre, va reboreando, me lo echó por la oreja, tiempo de jineteada para el Jorge Jómez. Todos los domingos, salió el pelecho, salió el saltarín, entró a buscar a los corcobos, buscándolos por las paredes, el pelecho sabe, el caballo también, ahí se entró el papá un poco, se entró a levantármelo, choco el cobote, tiempo de jineteada para el pelecho Villarreal. A ver el 3, Estanilado Rodríguez, salió el tatú, a papi donde se entró a enojar, es campeón el hombre, pero mirá como se levanta, entró a buscar el campo, se entra a pampar, pero sigue corcobiando, es empacado, y es tiempo de jineteada, Estanilado Rodríguez. La rubia de los caminos de la marca de Cáceres, se entró la valla para pampar a la vuelta, ahí en el mismo palo, el hombre la va trabajando, de vuelta a la reservada, me lo llevó nomás, para aplaudirlo a José Francisco Lín. Esta puede ser una de las buenas, es campeón, vamos Rufino viejo, va castigando, se entró a levantar las aina, va corcobiando, yo te dije que es campeón, no le ajo que Rufino, es tiempo de jineteada, y aplaudímelo a Rufino Pereira. Más 3 de Adrián Cabrera, el diablo blanco, salió a buscar el campo, ahí está Adrián, va castigando, se entró a enojar a la reservada, va con la cabecita agacha, pero el hombre va castigando, buscándolo por la paleta, tiempo de jineteada, para Adrián Cabrera. Más 3 de Adrián Cabrera, hay tiempo de jineteada, ahí estamos, se va Rufino Vitari, ahora fue el Colorado y que lástima se le terminó el viaje, y fuerte el aplauso para él, para Rufino Vitari. El caballo sabe de estas cosas, arrancó el Fabián, el de los pagos de Viales, se entró a levantar el despreciado, yo te dije que este lo conocía, se entró a levantar la guarda del palo 3, ahí está buscando el campo, y ahí está el caballocito, y es tiempo de jineteada. Para el Fabián Comás, donde va a mover una atadora, a ver lo que dice, y lo que prepara la suerte, se le entró a pincar, se le entró por el campo, va castigando, por las paletas, cruzando los chirlos, el mazareno Jiménez, como le decía, y el tiempo de jineteada, y el tiempo del visto el pautazo, y de la copa falladora. La canandia, de la marca de casa, se le arrancó la maracara, ay, 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 y se le terminó el viaje, no ha pasado nada, y vamos, vamos a regalarle el aplauso. Arrancó el gasteado, yo te dije que era loco, el Carlito es campero, entró a buscar el campo, no le aflojes Carlito, que tenés el aplauso, buscarlo, no le aflojes hermano, y el tiempo de jineteada, para el carle, Ulisse Valentinú. Todo está bien plantada y tranquila, se la puso en la paleta a castigarla, ahora se entró en hoja de reservada, que no ha colgado, si es posible, despacito, no me muchacho, que está tranquila, la llevo, ahí está, agárrenle, o con las patas. Ahí estamos, corriendo el atador, ahí está la torrilla, entró a buscar el campo, va castigando el paisano, es linda la topada, va parejona, es campero el hombre, castigando bien, pero bien pegado en el bato, tiene tiempo de jineteada, y ese era el Diego Córdoba. Ese es el Tomá Nezcano, arrancó en el gasteado, se llevó puesto el capatá, pero entró a buscarle los corcobos, ahí está, se fue a buscar en la maroma, ahí llegan los apodinadores, a ver lo que dicen, y ahí estamos, el tiempo de jineteada, para el Tomá Nezcano. La chicharra se llama la reservada, es la torrilla que está de cola, inclinas entera, ahí entró, ahí se entró a asustar, hasta que se entró a levantarla, le va cruzando los chilos, me lo encargó, mirá. Ahí lo patió. Lo tocó. Ahí está, volvió la humedadita, se echó para atrás, entró a caracolía, se le echó encima por el gurí, ¿sabe le va a querer salir arriba? Suelte, suelte, regalámele el aplauso a la campería de estos gurí, se che. Ese es el Luis Luna, y se fue nomás. Linda la topada, mirá, ahí está, ahora arrancó de vuelta, se, bien la va gireteando, bien acomodado en el basto, lo estribó. Es cierto, es tiempo, decía, ya este compás no lo pierdo, en esto estarán de acuerdo por el jinete aguerrido.